hola hermanas bienvenidas y bienvenidos a nuestro día número 19 a ver niñas les voy a poner en contento así súper rapidito hemos estado un poquito perdida en cuestión de los días porque he pasado encerrada he pasado encerrada y no he tenido oportunidad de poderles hacer vídeos porque ustedes saben de mi mi salud mental física tiene que estar primero antes de todo entonces yo estaba en manos de unas personas que la verdad no los conocía bien y tenía que cuidar mi bienestar por mí y por ustedes y por mi familia hoy gracias a dios ya estamos aquí en el aeropuerto para coger vuelo directamente a otro punto pero los dejar aquí en los comentarios porque ustedes adivinen dónde voy hoy estamos en el día 19 mañana estamos día 20 y estoy llegando como por el día 21 si Dios lo permite a mi destino final aquí en los comentarios déjenme saber dónde dónde voy a ir porque ustedes adivinen y al que adivinen le voy a regalar un piquito un heladito una torta o una foto un saludo que esté yo aquí estoy con la jele estamos esperando nuestro bueno que le pasa bueno ya nos vamos nos vamos porque tenemos rato que queremos ir al baño entonces ya les voy ya les voy a contar mientras vamos al baño ya resulte acontece que el día de hoy no soltó migración después que estuvimos como cinco días encerrada con los coyoteros y que no podíamos grabar porque no se permitía por nuestro bueno por parte de ellos y por parte mía no podíamos grabar y nos encerramos en los próximos días esperate los próximos días e inmigración tres días no estuvieron encerrada y gracias a dios el día de hoy 19 se dio la oportunidad de poder salir ya estamos prácticamente este casi ilegal para andar por aquí pero ya tenemos cita para este ya tenemos cuatro años estadía prácticamente legal y tenemos que aprender inglés bastante inglés yo voy nula y básica ni básica pero ya nos tocará aprender cuando estudiar y buscar trabajo apenas lleguemos a nuestro punto de encuentro con la persona que nos va a recibir porque ya estamos en eeuu estamos hermosas damos limpias haciadas estamos planchadas porque están llenas me la tome de la tome es que más andales con yoga escuché yoga no más siendo una niña atrás que un niño te lo juro que ha sido que perra porque tuvimos de mentira tenemos las personas de la comunidad tenemos exacto las chicas tenemos más prioridades o las personas de la comunidad tenemos más prioridades que los pocos los imagínense nosotros lo vimos en colchoneta y el resto de hombres y mujeres en el piso que pedida y nos dieron una unas unas cobijas térmicas para no morir de frío y ahora estamos dando vuelta en el aeropuerto porque nos toca estar en la entrada 3 y vamos ahorita al baño ay mano tengo muchas cosas que contarles pero creo que en un vídeo no se me va a dar el tiempo mi baño de mujeres soporte bueno ahorita que estamos aquí en los baños tengo que contarles algo niña tenemos tres días dos días es que cuando llegamos a migración no nos dan tiempo de bañarnos ya sea no ni nada de eso porque nos tienen encerrada por el papeleo la documentación y demoramos tres días y ya no es culpa no es que te botan todo te botan todas tus pertenencias tus ropas y solo te dejan con las cosas más necesarias y útil que en este caso vendría a ser tu celular tu cargador tus tus collares tu dinero y si estás enfermo o utilizas medicamentos tienes que avisar con tiempo para poder dejar tus medicamentos y el resto todo bueno no se vota sino que te dan 30 días porque lo puedes retirar y si no lo retira te lo bota y si lo vas a retirar tienes que pagar como mil dólares y yo no lo siento mucho con mi ropita les conto que mientras yo estaba encerrada en la casa de del día o en este caso de las personas que nos iban a ayudar al otro lado la de toda mi ropa y todo mi bolsito estaba la ropa limpia y ya me tocó botarla con el dolor de mi bueno no botarla sino dejarla ahí yo no voy a retirar eso y pagar mil dólares por esa mochila que esa mochila era más vieja más vieja que todo mi mister y para ser mis 30 años cruzando mi pasión pero ya estoy legal para más estoy legal como ayer me dejó botar a la mano como el aeropuerto es grandísimo tenemos que ir a preguntar dónde queda la terminal 3 y a dónde es que tenemos que coger el vuelo a las tenemos que estar a las 4 hay que estar dos horas antes y estamos perdidos y eso que el aeropuerto no es tan grande que digamos bueno hermana les cuento tenemos que esperar aquí en el aeropuerto a que sean las 4 de la mañana para poder coger nuestro primero bueno uy que esta pestaña la le hago como alzada del apuro no me la puse fea no pasa nada tranquila y ya pues creo que vamos a dormir aquí en el aeropuerto las dos ahí ya no pasa nada tranquiliza vamos a dormir aquí punto porque el hotel nos cuesta un ojo de la cara hay que ser realista escucharán y no me importa esto va porque va a les cuento maná fuimos a comprar por allá unas cositas así para picar ya no salió un ojo de la cara más claro que este ojo que está acá jajajaja la pestaña chueca pero bueno bueno aquí estamos dándole guerra a la vida y estamos viendo videitos uy una gatita ay mira una miau que hermosa aquí quemando tiempo bueno perra son las 2 de la mañana y nos vamos a levantar a los 4 que nos vamos a tratar de dormir aquí en estos sillones hacen frío todo el día niñas ahí viene ayer ya no le estoy grabando porque esta perra no quiere que la grabe pero que vamos a ayer se fue al baño y después aprovechamos a grabar un ratito mas bueno les cuento nosotros nos vayamos el día lunes y el día martes en la mañana que nos acabamos la coca y el martes en la noche salimos cruzamos el muro y desde ahí no nos hemos bajado no nos hemos lavado la coca bueno yo sí en antes de migración en la mañana eso fue como las 3 o menos algo así cogí una poma de agua jajajaja de ahí porque en donde estábamos encerradas nos estuvían aisladas por ser de la comunidad teníamos privilegio cogí una poma que estaba sellada y un jabón líquido que estaba ahí para que te laves la mano cogí así un puñón y me fui a lavar mi coca y mi rajita me fui a lavar mi hermano en esos baños privados donde estábamos nosotras pero ya no sé me siento como sucia el cabello está grasoso el cuerpo me pide ya que lo bañe que lo hace pero no puedo no puedo vamos a pedir fundos para arroparnos así para que te arropes perro para que te dé un poquito de calorcito y como las sabanas térmicas te daban calor y una cosa estaba más térmica eso es bueno ay pero mamá hay apacivos un poco si mamá ya niña vamos a dormir porque tenemos que le van a darme así que descansame dos horitas algo es algo para el cuerpo nos vemos mañana ah me había olvidado eso es otro video niñas porque ya es otro día entonces hasta aquí el video del día de hoy nos vemos día 19 mañana día 20 bueno ya estamos 20 pero ya hoy día se acaba 19 besos y traten de darle al like y de compartir porque somos dos locas cruzando la frontera pero ya estamos del estado unido perras disculpen y Gracias.